El día de mi partida En que tuve que marcharme Levándome en la vida Por tu culpa yo me fui Creí que no me quería Por ti yo no lo que saqué Me estoy muriendo Con tu ausencia comprendí Que mi amor es verdadero Vivir sin ti son Vea, vea, mira ¿Por qué estás sin drogue? ¿Cómo estás Diego? Mi vida me agarrotando Yo puedo vivir sin ti Mi muerte vive en mi mente Porque estás dentro de mi vida Buen noche con tu casa suelto Que pido a la vista en mi Que me quites estar Que estoy muriendo por ti Con tu ausencia comprendí Que mi amor es verdadero Vivir sin ti yo no puedo Porque estás dentro de mi Te dieron que eso era un rindazo Entonces